Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues en este video vamos a trabajar la escala de Do. No solamente la idea es que se aprendan la escala, sino que también vamos a trabajarlo de una forma en la que pueden mejorar y controlar el aire, ¿sale? Incluso hasta te ayuda un poquito a lo que es la cuestión de la afinación. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar la escala con notas redondas, lo vamos a trabajar, ejemplo, Do, Re, y vamos a estar agarrando aire cada dos notas. Igual lo voy a estar haciendo yo aquí con la tuba, también la idea es, yo voy a utilizar un metrónomo, tengo aquí, bueno, tengo aquí este un poquito a la antigüita, pero funciona muy, muy bien. Vamos a utilizar este metrónomo, aquí la idea es que si puedes tú también utilices un metrónomo y si no, que te pongas audífonos y me sigas a mí, ¿sale? Lo vamos a practicar y espero que lo estés haciendo así conmigo. Incluso aquí lo que vamos a hacer es, vamos a estar tocando la nota, se va a ver la pisada en la tuba, pero al mismo tiempo vamos a estar escribiendo aquí en pantalla el nombre de la nota. En este caso, pues bueno, va a ser todo natural. En ciertas escalas que lleguemos a trabajar, que sea con bemoles, sean con sostenidos, se va a estar explicando todo muy bien. Créeme que eso te va a ayudar, incluso si tienes cierto problema con las escalas, esto te va a ayudar muchísimo, además de la forma en la que lo vamos a estar practicando. Si quieres alguna escala en especial o algo, déjanos un comentario. Vamos a trabajar con escalas mayores. Si te gustaría que hagamos también escalas menores, pues también déjanos un comentario. Nos arrancamos con este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!